buenos días mi gente estamos aquí con el talón darth vader de nuestros panas de soto wiring de ustedes saben que yo siempre les digo que yo no sé un divino de cablería pues el pana mío de soto wiring, soto míralo allí, está escondido hizo la cablería el hombre hace cablería nos ha montado varias computadoras y aquí está el carro proyecto de él, el talón darth vader mira esta cablería mira qué bonito coño yo yo ni había visto esto mira qué cosa más bonita los cablecitos escondidos bueno aquí casi no se ve un cable esto está de show vamos a ver un proyecto él me ha dicho que tiene una pulsar 66, 62, 62, 66 alguna de las dos tiene palos 288, está montado para correr y pero que esté montado para carrer no quiere decir que él no lo puede usar de daily nosotros aquí le hicimos un base map para que esté ready para el tuneo que él quiera hacer el carro prende tocada o hace baja controla los abanicos lee el speed sensor tiene una pantalla que no es hecha palink pero nosotros le hicimos trabajar palink porque funciona por cambios y como lo hemos dicho en un par de vídeos pues nosotros nos enfocamos en hacer cosas de cambios y pues pusimos todo a comunicarse por cambios con la pantalla y tiene su pantallita y mira aquí tiene aquí también tiene white band de harteck este carro está hecho link pero tiene un white band de harteck y como es eso de nuevo porque lo pusimos a funcionar porque bregamos con cambios y todas las cosas místicas esas de cambios mira la revisita y bien bonita el panel de relays cosas que yo no soy capaz de hacer vamos a ver esto le hicimos un mapasito base aprenderlo un momentito para que vean la pantallita y todas las cosas bonitas a ver si el cinturón este no me ataca el carro tiene palos 288 inyectores 2000 y ahí está haciendo baja pero la pantallita marca todo marca las millas por hora marca hasta el timing marca la mezcla marca la presión de aceite marca de todo sin problemas el dash integrado en qué cosa más bonita ahí está activándose el 2 step pero como este carro no es mío yo no lo voy a dar 2 step pero lo van a ver estoy seguro que lo verán por ahí corriendo y soplando tiros y haciendo todas las cosas bonitas que se pueden hacer con una link ya saben ya le dimos un mini preview del carro esto está ready to go lo va a tunear el joselito tuning que también ya saben que brega link brega fuel tech y pues brega un montón de computadoras siempre nosotros trabajamos con muchos tuners nosotros ofrecemos servicio de tuneo si no ofrecimos servicio de base map no importa el carro que tenga te lo podemos prender y por lo menos dejarlo porque te va a llevar el túnel preferido tuyo y pues ya saben el hombre Soto Wiring hace Soto Wiring hace Ravisa mira que Ravisa más bonita aquí mira mira por aquí te vas a ir el número de él cualquier cosa lo pueden contactar o en la página de Soto Wiring lo pueden dejar saber para que les haga una Ravisa para una AlfaEcu una LinkEcu una Haltek cualquier computadora que necesite una cablería el hombre de Soto Wiring se las puede hacer y pues nada eso es todo muchas gracias mi gente acuérdense de darle like les gustan proyectos así a mí me gustan todos los proyectos me gustan proyectos así me gustan motores de trimmer me gustan 3000 GT me gustan todos pero si les gustó esto denle like acuérdense comenten tienen algo así quieren saber cómo hacerlo saben que nos dejan saber y denle share para que le digan mira ese carro Link mira que Ravisa más bonita mira como prende mira como está todo ready gracias mi gente nos veo y y y y y y y